bueno entonces estamos más que listas están terminando de cambiar los otros muchachos y pero ahorita más o menos están aquí calentando y pues ahí es david va a grabar estos vídeos pero como ya llegó la hora de jugar a la media hora cambio de portería voy a bajar el tiempo y ya son las 5 y está corriendo el tiempo pero a las cinco y media cambio de portería démosle bueno pues entonces se le pide las muchachas que a las que ya están vestidas veamos i vaya por un equipo para un lado y el otro para el otro para comenzar a jugar para hacer este hermoso encuentro deportivo las chicas plus vienen bravas así se dice ya están los equipos bueno muchachas vamos a comenzar ya traen la pelota al centro para que vean que se necesita una voz de mano una una borracha para ponerlas las chicas plus vienen bravas y el equipo grises para acá nosotros vamos a comenzar para y 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 que te pasa vos tan feo me viste ese pierre y y cuidado un chichazo a la pelota otro chichazo y 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 la y 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